Pues sí Silvia, buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Feria Valencia, porque aquí está teniendo lugar Go Global, un congreso que habla de la internacionalización de las empresas valencianas. Y para conocer más a fondo que se desarrolla durante estos días, tenemos con nosotros a José Vicente Morata, él es el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hoy estamos aquí todos. Lo que intentamos es, lo que fue un éxito para la economía en el 2008, en el 2020, que fue las exportaciones, la internacionalización, seguimos un año más sensibilizando, informando, formando a las empresas para que tomen esa decisión de exportar. Presidente, séptima edición, volvemos al formato original, dos años en medio, raros, digámoslo así. ¿Cómo ha sido pasar este tiempo y volver a este formato en un año que tampoco está siendo nada fácil? Bueno, todos tuvimos que tomar las decisiones de hacerlo online, nosotros también, pero las empresas no pararon. De hecho, el 20 fue un buen año para las exportaciones, récord, el 21 lo fue y el 22 lo está siendo. Pero había que verlos. Teníamos que aprovechar esta oportunidad y esta ha sido la edición que otra vez ha vuelto a ser presencial. El éxito está asegurado, las empresas están interesadas, se han dado cuenta de que la internacionalización es una pieza clave. Hay que exportar, hay que diversificar, porque en caso, y lo estamos viendo, de una ralentización de nuestra economía, tienes un mayor seguro si estás vendiendo fuera. Hablamos de un mercado global. Hoy aquí hay muchos países que se interesan por las empresas valencianas. ¿Cuál es la situación de la empresa valenciana en el mercado internacional? Nosotros estamos batiendo récords año a año, en el número de empresas, en el volumen, por tanto, y en los mercados. Somos de las pocas comunidades que exportamos a todos los países del mundo, porque tenemos productos que realmente son demandados en todos los países del mundo. Esto significa que tenemos producto, garantía, servicio, tenemos todo aquello que necesitan, pero no nos podemos quedar con eso. Queremos que cada vez sean más empresas las que exportan de forma regular, o sea, que exportan todos los años, que lo tengan dentro de su ADN la exportación. Y por eso, congresos como los de hoy son fundamentales para sensibilizar cada vez a más empresas. Go Global pone el foco, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. ¿Es más difícil que los comerciantes lleguen al extranjero? Por supuesto, una pyme lo tiene más difícil. Una pyme tiene un producto de calidad, un servicio, pero exportar significa algo más. Tienes que conocer nuevos mercados, tienes que hablar idiomas, tienes que conocer la documentación. Por eso, las cámaras y base, ICEX, les ayudamos. Tenemos que hacer fácil lo difícil para ellos, que no es fabricar su producto, pero sí que es colocarlo en otro país. Ahí es para donde nosotros trabajamos. Primero, a través de una internacionalización online. Los marketplace, según el país, y luego ya el viaje, el destino, la misión, ayudarles en todo esto. Ese es nuestro trabajo. Y como siempre, trabajamos para la pyme, porque somos pymes. Los grandes tienen más medios, tienen sus departamentos. También ayudamos, pero nuestra vocación es ayudar a la pyme a que esté en el exterior. Y, presidente, aprovecho y le pregunto. Hablamos hoy de Go Global, la norma de internacionalización. Hablamos de pymes. ¿Cómo se presenta el 2023? Porque vemos que el mercado es volátil a día de hoy y hay muchas ayudas que se están acabando o dirigiendo a las grandes empresas. ¿Cuál es el futuro de la pequeña empresa en este año que tenemos aquí ya? Bueno, nosotros tenemos un problema, porque hay que resumir las cosas en temas muy cortos. Y es el precio de la energía. Si el precio de la energía se controla, pasaremos un 23. No digo tranquilo, pero lo pasaremos bien. Pero si el precio de la energía no se controla, tendremos problemas. Yo creo que al final, inflación, todo lo demás, vemos que las materias primas están bajando, los fletes están bajando. Por lo tanto, tenemos un problema, se llama precio de la energía. Y eso, sí o sí, Europa tiene que tomar medidas para controlarlo. Como he dicho antes, si se controla, habrá una ralentización, pero no habrá nada más. Bueno, presidente, muchas gracias por atendernos. Sabemos que hoy es un día complicado aquí en Go Global. Ya para terminar, ¿qué mensaje le lanza como presidente del Consejo de Cámaras a esas empresas que se acerquen hasta aquí y que quieran conocer cómo internacionalizarse? Que aprovechen un momento, dos días, donde hay una serie de conferencias muy interesantes con el mundo financiero, con el mundo de la internacionalización, con los representantes nuestros del IVAZ en el exterior, con compradores internacionales y sobre todo con otros empresarios que tienen experiencias y que pueden compartir. Que tengan en cuenta que el mercado es global, es muy amplio y nuestras pymes, por lo tanto, tienen unas posibilidades tremendas de mantener su cartera de pedidos en épocas complicadas. Pues presidente, como decíamos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto y nosotros, Silvia, os dejamos con un pequeño resumen de lo que ha sido esta jornada aquí en Faria Valencia, porque hemos estado por la mañana, inauguración oficial, está el presidente también, la vicepresidenta del Consel, importancia de la internacionalización para las empresas, también desde el gobierno valenciano que se recalca. Y hemos hablado con algunas de las empresas y países que se encuentran hoy aquí y esto es lo que nos han dicho. La administración sigue estando al lado de las empresas y facilitándoles aquellas tareas que en buena medida pueden. Creo que ha habido a lo largo de los últimos años un cambio de la tendencia de cómo afrontar, no solo en el sector económico, sino también en el global de las crisis, la situación. Y es que ante una crisis en 2008 donde se dejó a todo el mundo a que, bueno, apañaros como podáis, creo que en los últimos años, sobre todo el gobierno del Botanic ha ido haciendo el lado, o sea, intentando ponerse el lado de las empresas para que continúe creando ese empleo y sobre todo para que tengan una mayor diversidad de opciones. Es maravilloso, es una gran oportunidad para importers como yo que viajan al mundo en busca de nuevos partners que especializan en productos españoles, particularmente de esta región. Me parece una muy buena idea para tratar de incentivar tanto la exportación como la importación a España. Nosotros de México estamos tratando de ver cómo podemos incrementar las importaciones, salvo el tema de las tarifas, que es lo que ha venido afectando a este momento. Estamos teniendo citas muy, muy interesantes, con oportunidades de hacer negocios y creo que vamos a tener suceso. Es un gran evento, yo soy un gran fan de los productos de Valenciano, creo que el perfil de precios de calidad es muy bueno y he encontrado un gran proveedor. Nos importamos vino, así que Valenciano es conocido por vino, y tienen una buena denominación de origen de calidad de calidad de calidad. Nosotros trabajamos más en el segmento agro y buscamos todo lo que envuelve la cadena productiva del agronegocio para Brasil. Buscamos lo que es abono, lo que es semillas, lo que es oportunidades de plásticos para cultivos a invernadero, a campo. Voy a buscar olive oil, vermouth, cheeses, creo que esos productos, y hay mucha variedad de variedad aquí.